Y como columnista, para enseñarnos a vestirnos con confianza, a animarnos también a jugárnosla un poquito más. Y Nina, habíamos empezado con algo tranquilo las veces anteriores. Habíamos empezado a hablar sobre los fondos de armario, qué teníamos que tener en nuestro guardarropas. Ahora, consultas que llegan y muchas son por toda esta situación nueva que vivimos, que hay mucho evento de tarde, evento de tarde, mediodía, al aire libre también, mucho evento de bodega y demás. ¿Qué se ponen para ese tipo de eventos? De mercado, porque por ahí estamos muy acostumbrados a salir a la noche y con esto de la pandemia, chau noche, chau brillo, hay muchas cosas. Hay algunas cosas que pueden ayudarlos a ustedes a decidir qué van a usar, como por ejemplo, se suelen elegir los tonos claros para los eventos. Este look a lo mejor no, pero el de Clarice sí. El de Clarice mucho más quizás. Si quiero vestirme todo de negro se puede, obviamente, pero tengo que ponerme un maquillaje un poco más, quizás, más alegre, más fresco, el pelo igual o un calzado también mucho más liviano. Pero lo ideal son tonos claros. La sumicada de mi mamá me llama en medio del programa. Bueno, la tenemos igual. La tenemos, la tenemos. ¿Querés que la atienda? A ver qué dice la mamá. Mami, está Nina, está al aire, está al aire. Hablando de moda y vos me estás llamando. Oye, no, Dani, yo voy a retirar. Ojo, está al aire. Está al aire, baby. Ay, qué miedo, qué miedo. ¿Qué es cierto? Está al aire. Está al aire. Ojo, ¿qué vas a decir? Mandar un beso, baby. No, decir que te amo. Ay, está quedando bien. La tiene agendada como baby loca, por lo que veo. Chao, mami, nos vemos al medio del día. Si te vamos a decir que mi nieta la voy a retirar yo del jardín. La va a retirar a la nieta. Retira a la nieta tranquila. Bien, es necesario. Necesario, es necesario. Chao. Nina, trajiste algunas imágenes para poder reflejar eso, ¿no? Exactamente. Además de tonos claros, también lo ideal es vestirse con géneros livianos. Solemos pensar en el lino, en el broderí, la seda. Esos son géneros que son más adaptables para el día. Perfecto. En la foto estamos viendo tres looks con maxi camisas. Son esas camisas que son muy grandes, sueltas, pueden ser hasta el piso, pueden ser hasta la rodilla. Que vos lo diste como uno de los básicos. Como un básico. Y yo me lo voy a poner con mi estilo personal. Si soy más de usar zapatillas, lo uso con zapatillas. Mirá qué canchero que queda. Con zapatillas queda súper canchero. Quizás con un cinturón, si me gusta marcar la cintura, que de hecho favorece mucho a la silueta. Así que las maxi camisas son para un evento de tarde. Podemos usarla quizás también con una botita cerrada, chiquita. Pero cada uno le va a ir dando su estilo, digamos. Perfecto. Maxi camisas son ok y deberían tener unas para eventos de tarde. Dale. Pasamos, tenemos más imágenes para ir mostrándoles. Porque está buenísimo esto de tener los ejemplos, ¿no? Exacto. Para que en la casa se puedan dar una idea. Claro, total. ¿Qué estamos viendo en estas imágenes? Usar monoprendas. Monoprendas son esas que son los monos que suelen usar. Pueden ser con mangas, pueden ser sin mangas, puede ser corto o largo. Y también monocromo, que es vestirse todo del mismo color. Bien. Ambas prendas o ambos temas son ideales para favorecer a la silueta. Estilizan, nos alargan, nos hacen mucho más largos. Así que si eso estamos buscando, está bueno. Bueno, la monoprenda va a depender del tipo de evento. Quizás si es un evento, más bien un casamiento, voy a buscar que el género sea un poco más pesado. Un género más para salir. Género es la tela. Sí. Y si es un evento más bien de tarde, en un lugar más informal, bueno, puede usar lino, puede usar unas sandalias más bien bajas y demás. Sí. ¿Y qué pasa, Nina, por ejemplo, si tengo dos prendas del mismo color, pero que no venían en conjunto? Podemos armar como si fuera una monoprenda. Ajá, bien. Pueden ser hasta los mismos tonos. ¿No tiene que ser exacto el color? Claro, porque quizás tengo un pantalón rojo y una remerita que no son exactamente el mismo rojo, pero se puede usar. Se puede usar. Buenísimo. Basta mucho cuando querés hacer algo, por ejemplo, con una camisa de jean o un jean, que no siempre va a ser el mismo, que es un look muy bueno también. El monocromo de jean no lo suelen usar mucho y es excelente, porque súper favorece a la silueta. El jean con jean. El jean con jean. Además de que es una hipertendencia a 2021, van a ver que vamos a ver. ¿Mismo color? Mismo color. Mismo color, puede ser un celeste más claro y uno más oscuro, uno se va a ir adaptando, pero el denim es una tendencia, siempre fue un clásico, hoy es una tendencia fuertísima para poder usar. Muchos le temen a esto del jean con jean, ¿viste? Es como que no estamos acostumbrados a verlo. Es como que somos la novia de Toy Story, o sea, más o menos. Nos da un poco de miedo, pero uno le va a ir agregando un cinturón quizás, le va a agregar zapatillas, le puede agregar sandalias. Yo usaría jean jean y estiletos, por ejemplo, porque tiene que ver con mi estilo. Pero se tienen que animar. Acá, si de acá algo vamos a hablar muy seguido es animarse a romper un poco con esta estructura de qué van a decir, si me pongo o no me pongo. Nos olvidamos del qué dirán y nos ponemos lo que nos pongo. Si nos queda bien, nadie nos va a mirar raro. Mira, más imágenes tenemos. Más imágenes. ¿Qué pasa con los shorts? Shorts tiro alto con lazo, short más bien sastrero. Lo pongo porque todos debemos tener un short en nuestra casa y, obvio, tenemos a veces muchos eventos de tarde y no podemos vestirnos siempre distinto. Entonces, mi idea es, un día lo usan con una camisa haciéndole un nudo, otro día lo van a usar con un body, quizás con un top, con lo que ustedes se sientan cómodos. Otro día lo pueden usar con la camisa por dentro y más formal como en el look del medio. El short va a ser un súper aliado para nosotros. Tiene que tratar de ser el corte que más nos favorezca, una vez más. Generalmente, tiro alto o con lazo o con cinturón nos va a marcar la cintura y eso también nos va a favorecer. ¿Qué pasa con los accesorios en los eventos de día? ¿Está bueno tenerlos? Está bueno tenerlos. ¿Está tan bueno? Los accesorios van a ser como la frutilla del look, digamos, y lo ideal es que sean la reina. Si me voy a poner un accesorio, ideal que el look no sea tan llamativo, no tenga estampa o que no tenga tantos colores en mi look. Si yo me voy a vestir monocromo, puedo jugar muchísimo con los accesorios. Es más, el accesorio nos puede cambiar un outfit 100%. Por ahí yo me visto con un mono negro y me pongo un mega collar y el próximo evento me hago una cola de caballo y aros muy grandes y me pongo estileto. Ya cambió al 100%. Entonces, está bueno jugar con los accesorios. Los palazos, los palazos que también es un fondo de armario, o sea, lo deberíamos tener. Y combinarlo puede ser monocromo con maxi camisa, puede ser con un body, puede ser un look mucho más informal con zapatillas y remera. Porque eventos de tarde hay un montón. Ustedes lo tienen que ir adaptando al tipo de evento que tengan. Si fuera, por ejemplo... En los eventos de tarde y decían, por ejemplo, un bautismo. Bueno, el palazo es una super prenda para el bautismo. Poder ponerse un palazo suelto y arriba yo le voy a agregarlo, por lo que me sienta cómoda, una camisa del mismo tono, una camisa estampada. Pero el palazo es un gran, gran aliado. ¿Y qué pasa con las chiquititas? No pasa nada, las chiquitas tienen que tratar de usarlo o con un cinturón o voy a tratar de usarlo con un calzado un poco más alto. Que se vea un poco de piel, ayuda y favorece muchísimo. O una prenda bien ajustada al cuerpo arriba. El palazo, ideal que sea tiro alto para las personas que tienen una estatura más bien baja. Pero 100% permitido a que lo usen. Bien, perfecto. ¿Quedan imágenes? Sí, ¿quedan imágenes de ellos? Ay, para el regalo. Muchas gracias. Muchas gracias también, porque muchas veces tienen dudas también. Sí, obvio. Por supuesto. Está bueno que se animen a salir un poquito de lo clásico. Exactamente. Uno piensa que en el hombre es más fácil y creo que no. No es más fácil. No, no es más fácil. Ellos terminan teniendo dudas de cómo lo van a usar si no se van a ver demasiado para el evento, también igual que nosotras. Acá hay tres ejemplos de bermuda con camisa, que sería ideal para un evento de tarde. No muy formal, lógicamente. Pero tengo un estilo mucho más informal, con la camisa de lino, más desprolijo, si lo queremos decir. Que es el primero, camisa de lino, bermuda de lino. El segundo look es mucho más slim fit, que también tiene que ver con un estilo. Como más pegadito. Más pegadito, más al cuerpo. Jugar con una camisa estampada. Se usa mucho usar el último botón bien cerrado. Eso también es un estilo que se usa. Y si no, el tercer look, que sería uno de los más clásicos, la bermuda más larga y la camisa por dentro blanca. Ese sería como uno de los looks más clásicos que pueden usar. Y mi estilo es clásico. Seguramente muchos hombres del otro lado dicen, ¿no es informal la bermuda? O sea, ¿no me van a mirar mal si voy con una bermuda? Depende del tipo de evento. Es lo que yo les decía. Si el evento es informal, está permitido. Si es un evento de bodega, se puede. Se puede. Nina, y ahí veníamos uno de los casos con sombrero, por ejemplo. A mí me gusta hacer sombrero. Tengo un montón. ¿Cuándo se adaptaría a un sombrero? El uso del accesorio. El sombrero tiene que ir con el tipo de evento. Si es un evento al aire libre. Porque yo soy de las que piensan que si te vas a poner un mega sombrero, como ese que estaba ahí, como Panamá o algo playero, si es de noche el evento no queda muy bien. Tendría que ser un tipo de sombrero de paño o otro para la noche. Pero usar accesorios se puede siempre que vaya de acorde al look. Vestirse de tonos claros con ese tipo de sombrero se puede. Me encanta. Buenísimo. Acá hay más. También los hombres pueden usar monocromo. El look del medio son dos tonos similares. Ajá, de marrón. Exacto. Que pueden ir muy, muy informal. O usar el uso de camisas de colores. Que no hay mucho. No vemos mucho camisas de colores. El mendocino es muy clásico. Es muy clásico para vestirse. Pero lo pueden usar siempre con un pantalón abajo de corte clásico, por ejemplo. Y arriba doy el toque. Que no sea tanto, claro. Exactamente. Y creo que queda una de hombres también. Pantalones blancos también. O el tipo chino que le dicen. Claro. Sastrero. Es un pantalón muy clásico. Pero arriba yo también le voy a dar el estilo que a mí me gusta. Camisa negra y quizás unas panchas. Que es la fotito. La primer foto es. Panchas son las tipo alpargacas. Claro. Eso sería como bastante más informal. Con zapatillas. O el tercer look. Que es una remera negra de algodón. Con un pantalón chino y unos tipo moccasines. Sin media, ¿no? Como está el look así. Es como tiene que ser cuando el pantalón es y el soquetito. Con las medias bien finitas. El soquetito infinito. Me imagino que tenés media. Tengo, tengo. Tengo media. No se ve. Pero invisibles. Son medias invisibles. Claro. Justamente para que se ve el tobillo. Yo sugiero siempre que sean medias invisibles. Y que sean del color del calzado en lo posible. Que sean negras. Porque a veces a veces se ve un cachito. Claro, claro. Pero después hay gente que le gusta usar las medias como un accesorio. Realmente. También, claro. Para mostrar el look. Pero eso es un estilo. Bien. Y había quedado pendiente una sola de mujeres. Que quedó ahí mezclada. Ay, qué bonito esto. Los soleros y los vestidos cortos. Puede ser un vestido tipo lencero como en la tercera foto. Ajá. Y acá esta fue una de las consultas también que hicieron. El uso del calzado para estos eventos de tarde. Porque en Mendoza o tenemos como el suelo un poco complejo. Sí. No son en eventos cerrados. Es muy poco el evento cerrado. Si te tomás una copita de vino, después ni te explico cómo salís. Claro, hay pasto, piedrita, todo. Todo, hay todo. Lo ideal es usar, pueden usar botitas. Las botas como las que tiene Dani hoy, tipo texanas, más altas, más bajas. Y mi estilo es todavía más rockero. Voy a usar borcegos. Puedo usarlo con un vestido lencero o un vestido de mi estilo. Anímense al calzado cerrado en invierno, en verano. Porque en verano todos me dicen, pero me muero de calor. No, queda obvio. Para mí es lo mismo. El calzado cerrado puede ser zapatillas. También nos morimos de calor. Entonces, anímense a las botitas. Y los soleros también. Largos, sueltos, de lino. Algo con lo que ustedes se sientan cómodos. Esa es una de las elecciones más... El escote. Vi la primera imagen que hay un escote. Viste que por ahí así de día, escote. Me parece que no da. Un poquito más cerrado. Se puede. Se puede usar escote. Siempre que yo sea muy cuidada con todo el resto. Si el vestido quizás, como en la primera foto, era más bien suelto en la parte baja. Puedo mostrar escote. Cuidado, no hay ningún problema. Pero si voy a estar toda ajustada con el escote, por ahí va a ser mucho. Total. Y hasta ustedes se van a sentir incómodos. Perfecto. Bueno, allí tienen las redes sociales de Nina, arroba Nina.caram. La pueden encontrar en Instagram porque siempre quedan dudas. Siempre. Siempre llegan algunos mensajitos. Entonces, está buenísimo que la contacten. Le manden un mensajito privado para consultarle. ¿Te pasa por ahí que están por salir y te mandan Nina? Ahora justo. ¿Te gusta este look que me he puesto? No, pensé que por salir en el programa que me decían, ¿qué vas a hablar hoy? No, muchos me mandan, tengo un bautismo y me mandan la ropa que tienen. Claro, ¿cuál de estos looks te parece, por ejemplo? Muchísimo de eso. Qué bueno. Y aparte a mí me gusta porque es muy práctico porque después lo pongo en mis redes, lo comparto. Claro, total, está genial. Porque realmente son cosas que tenemos todos. Muchas veces son dudas que tenemos todos. Así que sí, que me escriban, encantada de responder las dudas. Si alguien te quiere contratar en particular, una persona, quiero que seas mi asesora de imagen. También. Me escriban. Me escriben y con ella vamos haciendo todo, distintas etapas para poder encontrar un estilo personal. Bien. Bueno, y feliz cumpleaños. Gracias. Ayer fue su cumpleaños. Muchas gracias. Se junta.